Toxoplasmosis ocular, una patología que me da un poco de asquito. ¡Empezamos! Y digo que me da un poco de asco porque la toxoplasmosis es una enfermedad que está generada por un parásito llamado toxoplasma gondii. Si te interesan este tipo de temas, creo que es importante que te suscribas al canal ya que todos los martes subo vídeo con valiosa información a nivel de salud ocular. La toxoplasmosis es una enfermedad que no solamente afecta al ojo, pero yo me voy a centrar en sus repercusiones a nivel ocular. Por supuesto que todo lo que digo en este vídeo es de carácter informativo y deberá ser un oftalmólogo quien te diagnostique y te explique mucho mejor qué es lo que te pasa. La toxoplasmosis ocular es una de las causas más frecuentes de uveitis posterior. Esto se traduce en una inflamación de la uvea, que es la capa intermedia de nuestro ojo y es la que se encarga de nutrir, de aportar los nutrientes, la sangre, a nuestra retina. El parásito del toxoplasma vive alojado en el intestino de los gatos principalmente, de modo que si tienes gato en casa deberías de tener especial cuidado. Aunque sí que es cierto que pueden vivir alojados en el intestino de muchos mamíferos o aves. Es frecuente contagiarse con este parásito comiendo alimentos que lo contengan, como pueden ser verduras, frutas o carne mal cocinada o carne cruda. Pero también es sabido que la toxoplasmosis se contagia de madre a hijo a través de la placenta y es por esto que a la mayoría de las embarazadas se les prohíbe comer embutidos o carne cruda. Y digo algunas embarazadas porque hay algunas mamás que ya han sido contagiadas anteriormente y han creado anticuerpos contra este parásito. De modo que están totalmente inmunizadas tanto ellas como su hijo. Lo curioso es que aunque es un parásito que no entiende de edad, de raza ni de sexo, el 80% de los casos se sitúa en una horquilla de edad entre 15 y 45 años. Los síntomas de la toxoplasmosis van a depender mucho del estado de salud del paciente. Cuando el sistema inmune está intacto normalmente suele ser una enfermedad que se cura sola y no suele ser sintomática. Todo lo contrario que si el sistema inmune del paciente está algo afectado por otros motivos. A nivel ocular la toxoplasmosis suele generar corioretinitis y es consecuencia de una infección congénita. Suele provocar dolor de ojos, fotofobia y visión borrosa. Lo que se busca con el tratamiento de la toxoplasmosis es detener la multiplicación del parásito durante el periodo activo de la retinocoroiditis y evitar al máximo todo el daño en la retina y el nervio óptico. A pesar de que la toxoplasmosis suele ser una enfermedad autolimitante, es decir que se suele curar sola, en muchos casos se ve comprometida nuestra visión debido a que el parásito se focaliza mucho en la mácula, en la zona de mejor visión y en el nervio óptico que es necesario para que podamos ver correctamente. Y es importante que diga aquí que será siempre el oftalmólogo quien valore la necesidad de un tratamiento o no. Una de las complicaciones más temidas a la hora de ser infectado por el parásito del toxoplasma es la pérdida de la visión central debido a una afectación macular. Y es que este parásito tiene una predilección especial por esta zona de la retina, la mácula. Otras afecciones importantes suelen ser las cataratas, las opacidades en el vitrio y el desprendimiento de retina. Para prevenir esta enfermedad es muy recomendable que si tienes gatos, elimines frecuentemente sus heces, que limpies bien los alimentos que vas a comer crudos y que te acostumbres a cocinar muy bien la carne. Te recuerdo que este vídeo es de carácter informativo y que si sientes algún dolor en tus ojos deberás de acudir urgentemente al oftalmólogo que es quien se dedica a diagnosticar y a tratar las enfermedades oculares. De la misma forma, si notas que ves mal, puedes acudir a tu óptica de confianza y si hay algo que te puede ocurrir en los ojos que sea algo un poquito más grave de nuestro ámbito profesional, será el optometrista quien te derive urgentemente al oftalmólogo. Espero que le hayas dado un like porque me ayuda muchísimo y espero que te hayas suscrito porque me hace mucha ilusión ver cómo el canal va creciendo. Ya somos 30.000. Te veo el martes que viene en el próximo vídeo. O eso espero. Dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete.